Mira, originalmente estaba planteada que la siguiente asamblea donde se iba a realizar la elección del Comité Estatal fuera este domingo, domingo 7. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional ha decidido que a nivel nacional se cambien las fechas al 13 y el 14 de este mismo mes, con la intención que se desahogan precisamente estas impugnaciones, las quejas que se están realizando, que hay un proceso que pueda solventar algunas de las cuestiones que sucedieron no solo en Durango a nivel nacional. Ayer el propio Mario Delgado hablaba de que podría realizarse alguna nueva asamblea si había las condiciones y si se acreditaban algunos hechos. Se refería precisamente a algunos donde se reventaron asambleas en varios estados. Entonces, de aquí a antes del 14, podría darse. No es un hecho totalmente, pero tiene más tiempo el Comité Ejecutivo Nacional para analizarlo, para revisarlo. Y el 14 sí tendremos ahora sí aquí en Durango una nueva presidenta del partido. Estamos hablando precisamente, son 20 mujeres las que fueron seleccionadas, Milton, en esta pasada asamblea. Se comenta que Marina Vitela pudiera ser la dirigente estatal, pero ¿hay más opciones? Puede ser Marina Vitela, puede ser la compañera Sara Samaniego, puede ser Betsabe Martínez Arango, puede ser Lourdes García Garay, puede ser Jessica Pérez Valderas. Y así los nombres de las 20 compañeras. Digo, al día de hoy ninguna ha expresado de manera pública su interés. Sería bueno que a lo mejor lo hicieran, pero no están los dados cargados para nadie. Y en Morena está abierto.